¿Tú sabes que hay mucho más o menos que más? ¿No? ¿Parece que el camión sigue? ¡Ay, mira la otra! ¡Ah, mira que está allá! ¡Mira la otra! ¿Este es cuando te escribes mejor? ¡Hativa! ¡Ah, mira lasistine! ¡Vamos a correcto! ¡Ah! ¡ chir en, mira qué está todo ¡ah! ¡Ya ven! ¡Gracias! ¡Gracias!